No me importa lo que me viste de ella Con su vida quiero y volverme a Con su vida veo una cruzada en el Enloqueció porque estaba encontrando bien En el topo va mejorando Y no me importa lo que me viste de Cielo, cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo .com 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 ¡Empa que no! Gracias por ver el video.